El 19 de marzo Vinieron a las carreras el relámpago y el moro dos caballos de primera El moro de Pedro Brindis trae el pueblo de Cumbas muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino, era caballo de estima de su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro se miraban tan bonito y empezaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumbas el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Andaba Trini Ramírez también yendo a Valenzuela paseando ya los caballos Dos corredores de fama, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos Frankie y Jesús Valenzuela taparon quince mil pesos con el saino de Romero Decía el cuyo Morales se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero Por fin dieron la salida El moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupe al saino y arriba del medio taz te dejaba al moro pa' atrás Leonardo y ahí es el nano compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua prieta y perdió el moro de Cumbas ¡Chau! ¡Chau!